Dios, que esta mujer no se dirige donde las amigas, ni se dirige donde la gente, sino que ella va directamente donde el profeta. Aleluya. Y en estos tiempos, estamos viviendo tiempos donde cualquier problema que tenemos, más fácil abrimos nuestro corazón a la gente, que nos puede señalar, que nos puede juzgar, que nosotros doblar nuestras rodillas y presentarlo delante de la presencia del Señor. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Que Dios bendiga esa audiencia preciosa de Excelencia Cristiana Televisión, que Dios bendiga esa audiencia deposicionada. Le damos la bienvenida aquí a tu espacio, Gloria al Señor, aleluya. Y hoy, Gloria al Señor, tenemos una invitada muy especial, que yo sé que va a traer una palabra que va a ser de mucha bendición para ti, para tu casa y para tu familia. Gloria, rápidamente yo voy a dejar que ella se presente a la audiencia. Gloria a Dios, yo le bendiga a todos, una manera muy especial, yo bendí este hogar grandemente. Amén. Yo le bendiga a cada uno de ustedes y a su familia, amén. Amén. Mi nombre es mi lobe, yo sé, sierva de Dios por la misericordia del Señor. Yo me congrego en Iglesia Avivamiento de Dios, nuestro pastore Moisés Elia Mansión y la pastora Yolene Sánchez. Ando con mi hermana que está ahí sentada ahí afuera, aleluya, santo, ser el Señor. Sabemos que Dios va a abrir nuestra vida, aleluya, todos los días, las palabras son nuevas, aleluya, santo, ser el Señor. Y casada por la misericordia, aleluya, aleluya, Dios es más que bueno. Amén, gloria al Señor, aleluya. Ya ustedes escucharon, gloria al Señor, aleluya, pero tampoco estamos solas, sino que siempre nos acompaña una profeta del Señor, aleluya. Vamos a dejar que ella rápidamente se presente también a la audiencia. Gloria a Dios, tu amiga y tu hermana, Clalyn Santana. Dios te bendiga, familia, Dios te bendiga grandemente. Qué honor, qué placer saber que una vez más estás ahí a la expectativa de lo que Dios hoy va a hacer. Creemos fielmente de que hoy viene palabra del cielo para ti. Te invito a que no te muevas de ese lugar. Quédate ahí hasta el final, gloria a Dios. Y sin más preámbulos, vamos a dejar que la ministra comience a fluir en la palabra, amén. Aleluya, santo, ser el Señor. Vamos rápidamente en el libro Segunda de Reyes, verso, perdón. Segunda de Reyes 4, verso 1, adelante, amén. Aleluya, amén. La palabra de Dios se lee bajo autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Digo, amén. Dice así la Santa Escritura. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, cramó a Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso a Jehová, y ha venido el Creador para tomarse dos hijos míos para servirle, para siervo, perdón. Aleluya, santo, ser el Señor. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declarame que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasija prestada de todos tus vecinos. Vasija, vasija, no, no poca. Aleluya, santo, ser el Señor. Aleluya, santo, ser el Señor. Dios, nos te pido que bendices, porque ellas son benditas, Señor. Gracias, Señor. Solamente, Dios, te pido que nos das conocimiento, entendimiento. Salud, Dios. Aleluya, Dios. Aleluya. Para saber, Señor, de qué tú quieres tratar con nosotros, Rey de gloria. Padre, me presento en tu presencia, Dios. Aleluya. Oh, mi alma, te bendices, Señor. Padre, pongas palabra en mi boca, Señor, que no sea palabra de hombre, que sea tu palabra, Rey de gloria. Aleluya. Lo que tú pongas en mi boca, Señor, eso yo voy a hablar, Padre, la gloria. En el nombre de Jesús, en tus manos estoy, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén, Dios. Vamos a tratarlo hoy bajo el tema. Aleluya, Santo, sea el Señor. Sea fiel a Dios y Él te vas a bendecir. Aleluya, Santo, sea el Señor. Cuando nosotros somos fiel a Dios, aleluya, Santo, digno eres Jesús. El Señor siempre va a abrir la puerta a nuestro favor. Una persona fiel, un creyente, una persona, aleluya, a pesar los momentos difíciles que lleguen en su vida, aleluya, sigue creyendo. Aleluya, Santo, sea el Señor. Señor, dice la palabra, había una mujer, aleluya, Santo, sea el Señor, que su esposo había muerto, aleluya. Ella se encuentra, dice la palabra, según, dice la palabra, era una viuda, aleluya, Santo, sea el Señor. Ella no tenía quien le ayuno en este momento, pero parece su esposo había tenido una deuda, aleluya, Santo, sea el Señor. Y como la persona que ella debía, aleluya, mi alma te adora a Dios, aleluya, Santo, sea el Señor. Aleluya. Mi alma te adora a Jesús. Pero algo, yo pude entender, la palabra Eliseo significa, aleluya, Dios es mi salvación, aleluya, Santo, sea el Señor. Algo pasó cuando esa mujer se encuentra una sitia, son muy difíciles en su vida, aleluya, Santo, sea el Señor. Y ella decía, voy a ir para el Dios que es mi salvación, aleluya. Aleluya. Cuando tú reconoces que Dios es tu salvación, Él siempre está dispuesta para ayudar a cada uno de nosotros, aleluya, mi alma te adora a Dios. Esa mujer se encuentra en un momento muy difícil, aleluya, Santo, sea el Señor. Hay una cosa, mi alma te adora a Dios. Aleluya. Santo, sea el Señor, que siempre va a buscar la forma, tal vez esa mujer se encontraba en un momento muy difícil, se encontraba en un proceso. Aleluya. Aleluya, Santo, sea el Señor. Sí. Pero en este momento, ella fue, reclamó al Señor, no sé si estaba en el altar, yo para frasearme, ella fue en el altar, ella se sentía sola, débil, y ella decía, Señor, mira, te va a pasar esto, mi vida, estoy en un momento muy difícil, que no sé qué voy a hacer. Aleluya. Aleluya. Que te dice, yo estoy contigo, no teme, aleluya, porque yo soy el Dios de salvación, yo soy el Dios que abre las puertas, donde yo cierro, nadie puede abrir, y donde abro, nadie puede cerrar, aleluya, Santo, sea el Señor. Aleluya, Dios. Tal vez yo para frasearme, el Espíritu Santo lo preguntaba, ella, ¿qué tú tienes en casa? Aleluya, Santo, sea el Señor, pero no una casa física, bendecía, una casa espiritual, el Señor lo preguntaba, ¿qué tú tienes en tu corazón? Aleluya, Santo, sea el Señor, y la mujer decía, mira, Padre, yo no puedo adorar mucho, pero me quedé que es un chinchín de la presencia de Dios, aleluya, Santo, sea el Señor, cálmate, ahora Dios, el Señor decía, mira, lo que tú vas a hacer, entre a tu habitación, empecé a adorar, a ramar, para que la presencia se derrama, para que mi poder se derrame, porque cuando mi poder, mi presencia, te abraza, aleluya, toda tristeza, toda africión, la verdad es tu vida, aleluya, no importa donde tú vas a encontrar, pero a esta, tú estás adorando, aleluya, Santo, sea el Señor, vas a sentir algo sobrenatural, vas a olvidar tu problema, vas a olvidar la tristeza que tú tienes en tu corazón, vas a olvidar de la africión que tú tienes, aleluya, Santo, sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Por eso el liceo le preguntaba, ¿qué tú tienes en casa? Sabe. Ella decía, una vasija de aceite, aleluya, Santo, sea el Señor, el aceite es símbolo, aleluya, de la acción, de la presencia del Espíritu Santo, aleluya, mi alma, te adora Dios, que yo puedo entender, aleluya, Santo, sea el Señor, pero yo no vengo a hablar sobre la historia de esta mujer, aleluya, es una enseñanza que Dios deja, aleluya, Santo, sea el Señor, en la Santa Escritura, aleluya, Santo, sea el Señor. Aleluya. A veces encontramos un momento muy difícil, muy crítica en nuestra vida, aleluya, por eso vengo a hablar sobre tema, sea fiel a Dios, Dios te va a bendecir, aleluya. Aleluya. En el momento más difícil de nuestra vida, tenemos que ser fiel a Dios, tenemos que seguir creyendo, decirnos, aleluya, es el Dios de mi salvación, el que tiene la solución, aleluya, el que va a romper cadena, aleluya, Santo, el Señor, el que me vas a bendecir, aleluya, Santo, sea el Señor. Gloria a Dios. Y dice en las palabras, gloria a Dios, Samuel hizo todo lo que Eliseo lo había dicho, Samuel fue para su casa, entró en su casa con sus hijos, empezó a llenar vasija de aceite, aleluya, Santo, sea el Señor. Aleluya. Tal vez para frasearme cuando Samuel se lleva toda su carga en el altar, aleluya, Santo, sea el Señor. El Espíritu Santo lo decía para frasearme, mira, no te preocupes, cielo. Aleluya. Tú eres hija mía, aleluya, no te preocupes, solamente, aleluya, cuando tú llegues en tu casa, aunque la nevera está vacía, sigue adorando. Aunque tú no tienes trabajo, sigue adorando. Dice la palabra, era una viuda, o sea, ella no tenía esposo. Aleluya, Santo, o sea, en este momento, la palabra me hace entender, no venga a hablar de hombre, o sea, Samuel no tenía nada. Aleluya, Santo, sea el Señor, mi alma, adora a Dios. Aleluya. Pero se depende de nosotros y la fe que tenemos. Amén. Cuando nosotros decidimos ser fiel a Dios. Tal vez Samuel fue obediente, se fue para su casa, se trancó con sus hijos, empezó a buscar vasija, aleluya, Santo, sea el Señor. Dice las palabras, todas las vasijas se llenaron, y cuando ella termina de llenar la vasija que tiene en su casa, ella volvió pan del liceo, aleluya, Santo, sea el Señor. Aleluya, Dios. Y el liceo le decía, mira, vende el aceite, paga tu deuda, aleluya, Santo, sea el Señor, con lo que te sobra, vas a vivir tú y tus hijos, aleluya, Santo, sea el Señor. Aleluya. Mateo, adora a Dios, tal vez el Señor está diciendo a alguien, aleluya, sigue buscando, sigue ayunando, sigue silenciando, sigue orando, voy a llenar tu vasija, aleluya, Santo, sea el Señor. Y cuando tu vasijas está llena de mi presencia, ahora tú vas a salir, aleluya, Santo, sea el Señor, a llevar mis palabras, a hacer la obra misionera. Aleluya. O sea, tu ministerio va a estar de pie, aleluya, Santo, sea el Señor, porque tú no vas a hacer lo mismo, aleluya, mi alma, te adora Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo, sea el Señor, aleluya. Hay algo muy, muy poderoso en esa palabra que usted acaba de traer, gloria a Dios, aleluya, que dice, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Aleluya. Esta mujer no era cualquier mujer, amén, sino que era la esposa de un hombre de Dios, amén. Dice la Biblia que ella aclamó a Eliseo y le dice aquí, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreador para tomarse dos hijos míos por siervo. Esta mujer tenía una promesa de parte de Dios, pero pasó algo en su vida, en aquel tiempo cuando una mujer era viuda, perdía a su esposo y tenía a sus hijos, no se sabe si tal vez tenía a sus hijos pequeños o no sé cómo lo tenía, pero era un daño muy grande y era algo donde ella no tenía salida, porque una mujer viuda no era prácticamente nada, porque la mujer en aquellos tiempos era muy menospreciada. Incluso en estos tiempos también tiene su cierta limitación, una mujer que se quede sola con sus hijos, sin ayuda, también es muy difícil, amén. No, oye Dios. Pero ella entendía de que para ella había una promesa y esa promesa ella tenía que reclamarla. Por eso dice la palabra de Dios que esta mujer no se dirige donde las amigas, ni se dirige donde la gente, sino que ella va directamente donde el profeta. Aleluya. Y en estos tiempos estamos viviendo tiempos donde cualquier problema que tenemos, más fácil abrimos nuestro corazón a la gente que nos puede señalar, que nos puede juzgar, que nosotros doblar nuestras rodillas y presentarlo delante de la presencia del Señor. Entonces esta mujer pudo encontrar una respuesta porque la fue a buscar al lugar indicado. Aleluya. Y Dios está hablando con personas que están yendo al lugar equivocado, que están pasando momentos de prueba, momentos difíciles, pero ellos no están yendo a la presencia. Sí, sí. Dice la Biblia que ella fue y fue donde el profeta y fue con un legado. Le dijo, mira, tú sabes que mi marido era temeroso de Jehová, era varón de Dios. Amén. O sea, ella fue reclamando algo. Y hay mucha gente que tiene que levantarse y ir, no delante del hombre, sino a la presencia de Dios. Porque hay cosas que solamente Dios la puede resolver. Amén. Así es. Bueno, es como tú dices, Cindy, o sea, yo me engancho de lo que tú dices. Sí. Porque es que hay personas que van lamentablemente delante del hombre y no delante de aquel, aquel que puede resolver su problema. Así es. Porque uno de los principios más poderosos aquí es que ella no clamó al hombre. No, no es eso. Ella clamó al profeta Eliseo. Wow. Que en este versículo, en esta historia, Eliseo viene representando a Cristo. Sí. Porque en la Biblia también me hablan de una viuda. Porque si tú te das cuenta, casi la mayoría de las viudas de las que hablan la Biblia, o Dios la manda a esconderse. Wow. O llega un momento determinado en su vida que tienen que ir delante de la presencia de Dios. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un enfoque claro. Sí. Aleluya. Un enfoque claro de que ni el hombre, ni el sistema puede solucionar tu problema. Aleluya. Tú entiendes que el único que puede solucionar tu problema se llama a Cristo. Amén. Jesús de Nazaret. Aleluya. Tú siempre llamas a la persona indicada. Mira, en esta historia hay algo bien importante. Y es que dice que ella clamó al profeta Eliseo, pero algo más pasa. Y es que Eliseo le pregunta, declárame qué tienes en tu casa. Wow. Ahí me impresionó y me impactó cuando yo leí esa historia. Porque muchas veces vamos delante de la presencia de Dios y no somos sinceros. Ay, Dios mío. Y es importante ir delante de la presencia de Dios y abrir nuestro corazón. Así es. Decirle, Señor, estoy pasando por esta situación. No tengo nada que darte. Aleluya. Pero con lo poco que yo tengo, te lo voy a entregar. Sí, sí. Eso, esa es una de las enseñanzas que nos deja esta historia. Porque Eliseo le dice, apártate tú y tus hijos. Aleluya. En pocas palabras, apártate los secretos. Aleluya. O sea, ve, busca la vasija donde aquellos que quizás en un momento determinado se burlaron. Dijeron, aleluya, se quedó viuda. No tienes nada. Ve delante de aquellos. Porque delante de aquellos que se burlaron. Delante de aquellos que quizás no te dieron un plato de comida. Aleluya. Yo te voy a bendecir, Dios mío. Yo me imagino que cuando esa mujer, esa vasija, le fue llena, fue rebosada de la unción de Dios. Aún aquellos vecinos fueron bendecidos. Porque yo siempre he dicho, no maldiga a aquellos que te maldicen. Sí, sí. Mejor bendícelo. Dale gloria a Dios por aquellos que te están empujando con violencia. Y permite que ellos sean los primeros, que estén en la primera fila. Porque ellos son los que Dios va a permitir que tú los bendigas. Aleluya. De lo que Dios te va a dar, tú le vas a dar a ellos. Aleluya. Oye, esto está poderosa esta historia. Porque Eliseo le dice, declárame que tienes en tu casa. Ay, ay, ay. La mujer le dice, no tengo nada. Porque yo he escuchado mucha historia. Y mucha historia dice, yo nada más tengo un bocado de comida. Pero esta mujer dijo, no tengo nada. Wow. Solamente tengo un poco de aceite. Así es. En pocas palabras, no tengo yo unción. No tengo ánimo, ni siquiera de orar. No tengo ánimo de ayunar. Ay, Dios mío. Y él le dice, en los pocos que tienes, yo te lo voy a multiplicar. Yo voy a refraseando. O sea, porque la mujer fue sincera. Le dijo, tengo nada más un chín de aceite. Wow. Cuando tú eres sincera. Y le dice, señor, yo no tengo nada que dar. Aleluya. Yo estoy seca, estoy vacía. Aleluya. A ese yo te escudriña lo más profundo de tu corazón. Aleluya. Yo le voy a multiplicar lo poco que tiene. Dios mío. Eso aconteció con esa mujer. Que ella no tuvo límite. Ella dijo, yo estoy pasando por esto, por esta circunstancia. Pero esto no me va a detener. Voy ahí donde aquel que me va a solucionar mis problemas. Por eso acudió, como tú decías, Cindy, a la persona indicada que fue el profeta. Quizás si ella hubiese acudido donde los vecinos, los vecinos le hubiesen dado la vasija vacía. Y se hubiese quedado vacía. Pero ella fue donde el profeta. Y el profeta, aleluya, por el poder de Dios, aleluya, y la autoridad de Dios. Porque en aquel tiempo un profeta era un profeta. No era un profeta llamado profeta, como yo digo, de agua dulce. Era un profeta de Dios con boca de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Impresionante la historia. Siga fluyendo. Aleluya, santo sea el Señor. Verdad de la mente, donde Dios manda. Aleluya, santo sea el Señor. Dice la palabra de Eliseo. Dice, vaya a buscar vasija. Aleluya, santo sea el Señor. Algo yo pude entender, lo gloria a Dios. A veces la decisión está en nosotros. Amén. Cuando nosotros tomamos la decisión, como dice la sierva, hacemos sinceros a Dios. Él empezó a abrir la puerta. La palabra me habla de una historia, aleluya, santo sea el Señor, de una mujer de flujo de sangre. Dice la palabra, esa mujer había gastado todo lo que tenía, aleluya. Ya no le quedaba nada. Absoluto nada. Aleluya, santo sea el Señor. Aleluya. Yo para la frasealme, tal vez mucho decía, ya esa mujer no vale nada, porque aleluya, santo sea el Señor, en esta época, una mujer que llega a necesidad, no vale a nada. Igual que la viuda, aleluya, santo sea el Señor. Pero una decisión que tomó esa mujer, ella decía, si solamente yo toco al manto del maestro, yo se le sana. Ahí ella tomó una decisión, no solamente que ella tomó la decisión, sino ella declaró las palabras. No solamente que ella declaró las palabras, sino ella activó su fe, aleluya, santo sea el Señor. Tal vez, aleluya, a mi alma te adora esa mujer que fue pan del liceo. Ella declaró las palabras, yo para la frasealme. Ella activó su fe, aleluya, ella decía, voy pan del liceo porque yo sé que él me va a ayudar a resolver mi problema, aleluya, santo sea el Señor. Cuando tú te encuentras en un momento más difícil, aleluya, Satanás que hicieron las reprendas, comienzan a ministrarte, miras tú estas horas. Nadie te quiere, nadie te mira, nadie te pone la atención, aleluya. Para que buscas la forma, para que el propósito de tu vida se desvía, para que tú no avances, aleluya, santo sea el Señor. Pero es que bueno Dios, aleluya. Como dice la sierva, cuando nosotros somos sinceros, aleluya. Cuando nosotros no pensamos, aleluya, decirnos mentiras del diablo. Yo soy una princesa de Dios, yo soy un príncipe de Dios. A pesar que no veo nada, aleluya, voy a seguir cramando, voy a seguir orando. Como dice la sierva, no tengo fuerza, aleluya, santo sea el Señor, pero voy a seguir ahí. En que sea gemido a ese Señor, ayúdame porque yo no puedo. Ahí el Señor dice, aleluya, tú tienes poca fuerza, veo que tú no puedes, aleluya. Pero tú estás buscando la forma para que tú puedas levantar, tú estás buscando la forma para poder tocar la puerta. Dice el Señor, llámame a mí, yo te responderé, aleluya. No porque Dios no sabe nuestra asistización, pero es necesario que tenemos que cramarle y hacer sincero ante su presencia. Aleluya, 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 aleluya. Mi alma te adora a Dios. Eso fue lo que hizo esa mujer, aleluya. Ella fue, gloria a Jesús, a tocar la puerta. Ella decía, Señor, tú dices, aleluya, el que toca, tú lo abrirás. Amén. El que pide, recibe. Sí. El que llama, tú lo vas a responder. Aleluya. Por eso vengo a traer mis problemas ante ti, porque yo sé. Aleluya. La solución, tú la tienes tú, aleluya, santo sea el Señor. Así es. Me siento débil, siento que no hay nada. Aleluya, santo, ¿sabes? Algo. A veces Dios permite las cosas en nuestra vida para decir verdad a la mente, tenemos fe. Así es. Para decir verdad a la mente, confiamos en un Dios vivo de poder. Amén. Aleluya, así es. Gloria a Dios. Y al más te adora a Dios. Hay algo que me impacta acerca de esto también. Gloria a Dios, aleluya. Y es que cuando Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en casa? Ella dice, no tengo nada. Aleluya. Pero después ella cae en sí y dice, yo tengo algo, pero es una vasija de aceite con un poquito de aceite. Aleluya. Porque a veces lo que tú no ves, Dios lo ve. Y hay veces que hay cosas que están en ti, que tú no la estás mirando, que Dios la ha puesto. Y solamente cuando tú te deposites en la presencia de Dios, tú te das cuenta que están ahí. Así es. Porque a veces ignoramos tanto las cosas de Dios. A veces decimos, yo no tengo recursos, yo no tengo fuerza. Pero Dios se está mirando que aunque es poca, pero hay fuerza en ti. Aleluya. Yo no tengo deseo, yo no tengo anhelo. Pero Dios se está mirando que aunque es poco ese deseo, que aunque es poco ese anhelo, pero hay algo en ti. Gloria a Dios. El diablo te ministra a ti que tú no tienes nada. El enemigo te dice, tú no aportas nada, tú no vales nada. Hay personas incluso que se han salido del evangelio porque han pensado que ya ya no tienen fuerza para continuar. O han pensado que ya no pueden seguir. Y el enemigo le ha llenado la cabeza de cuántas cosas negativas. Pero hoy hay una palabra profética que viene para tu vida. Porque hay personas que van a recibir una palabra profética. Y se van a dar cuenta que lo que ellos tienen, aunque sea poco, Dios la va a multiplicar. Aleluya. Dios, aleluya. Porque mientras ella menospreciaba ese recurso, esa era la puerta, la chave, que iba a romper las cadenas y hacer el camino de bendición para su casa. Aleluya. Porque el enemigo eso es lo que quiere, que tú menosprecies el instrumento que Dios va a utilizar para bendecirte. Porque él sabe que lo que tú tienes es poco, pero si se junta con la presencia, oh mi alma adora a Dios. Si llega a los pies de Cristo, si se pone y se deposita en la mano de Dios, lo que tú tienes, tu debilidad se va a convertir en una fortaleza. Aleluya. 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 Por eso es que cuando vamos a la presencia descubrimos cosas maravillosas. Aleluya. Dios le dijo a Jeremia, clama a mí y quien yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y que ocultas. Aleluya. Ay Dios mío, siento a Dios en este lugar. Sí, aleluya. Que tú no conoces. Aleluya. Esta mujer no sabía que ella, ella lo tenía y era como que no tenía nada. Aleluya, sí, señor. Porque a veces nosotros tenemos cosas y el enemigo nos envuelve tanto y nos ciega. A veces estamos cegados totalmente, aún en el camino de Dios, nuestros ojos están cerrados. Ay, poderoso Dios. Están así como Agar, que tenía sus ojos cerrados. Y hay mucha gente así, pero cuando ella se entra en la presencia de Dios y ella tiene el contacto con el profeta, el profeta le acuerda que el recurso ni estaba en su marido, ni estaba en los acreadores, ni estaba en el vecino. Y yo siento en el espíritu que Dios le está hablando a mucha gente y le está diciendo, aunque el diablo diga que tú no tienes, tú tienes. Aleluya. Porque lo que, ay, Dios mío, siento a Dios, aleluya. Aleluya. Porque lo que tú no estás mirando, Dios lo está mirando. Y lo está mirando para multiplicarlo, aleluya. Yo no sé si son poca fuerza. Yo no sé, aleluya, si son poco ánimo, aleluya. Pero en esta hora Dios te está diciendo, declárame, abasando, abasando, aleluya, cincórate, abre el corazón, aleluya. Dime dónde está el problema, porque yo voy a multiplicar. Aleluya, aleluya. Y alma adora al Señor. Hay personas que se menosprecian, dicen, yo no tengo nada, que ya yo voy a dar, gloria a Dios. Pero me impresiona la historia. Hay personas, incluso, acúsame, que ni siquiera toman oportunidad en sus congregaciones, porque ellos dicen que ellos no tienen nada. Aleluya. El enemigo lo tiene así y menosprecia su talento. O si no, pregúntaselo a aquella viuda, aleluya, de Zareta, que tenía solamente un bocado de comida. Ay, Dios mío. Cuando Eliseo llega, mi alma alaba el Señor. Ella ya tenía un solo bocado para tirarse a muerte con sus hijos. Ay, Dios mío. Esto me impresiona. Y él le dice, vengo para que me alimente. La mujer no lo pensó dos veces. Ay, ay, ay. La mujer dijo, espérate, que si yo le doy al hombre de Dios, eso quiere decir que Dios me lo va a multiplicar. Aleluya. En pocas palabras, no sea tacaño para darle a Dios. Aleluya. Dale a los pocos que tiene, que a los pocos que tiene Dios te lo va a multiplicar. Aleluya. Aleluya. Hay gente que son agarrados, sielva. Hay gente que lo piensa, le tiemblan la mano. Dicen, pero es que eso es lo único que tengo. Ay, Dios mío. Vamos a decirlo así, son los únicos cien pesos que tengo. Sí. Y Dios diciéndoles, dáselo a aquella viuda que ella no tiene nada y lo necesita. Y tú, Señor, pero esos son los únicos cien pesos que yo tengo. Y en el momento que tú sientes el impacto de Dios que tú se lo das, tú ves la bendición multiplicada. Ay, Dios mío. Pero aquellas personas viven estancadas porque son tacaños para darle a Dios. Aleluya. Y una gente tacaña para darle a Dios no se puede quejar. Tienen que entender que tienen las bendiciones retenidas. Porque a Dios, aleluya, Dios se las sabe todas. Yo digo que Dios se las sabe todas. Dios conoce tu corazón. Y a veces Dios provoca algo. Por eso tenemos que hablar siempre de Ana. Dios provoca una penina para sacar la esencia que tú quieres por dentro. Para que tú te conozcas, mi alma. Oye, tú estás poderoso aquí. Yo quiero salir corriendo. Dios mío. Siga corriendo. Aleluya. Te adoramos, Dios. Así es. A veces nosotros decimos, bueno, Señor, ya me siento sin fuerza, voy a tirar a tu a ella. Sí. El enemigo te dice, mira, ya tú no puedes más. ¿Para dónde tú vas tú? No vas para ningún lado. Pero el Espíritu Santo te dice, todo se puede en mí que te fortalece. Ay, Dios mío. El Espíritu Santo, Señor, aunque tú sientes sin fuerza, aleluya, poderoso Dios, pero yo te voy a dar las manos. Yo te voy a dar la fuerza que tú necesitas. Aleluya. Ahora, para Dios poder ayudar cada uno de nosotros, aleluya, como yo he dicho ahorita, tenemos que tener fe. Así es. Y creer que Dios nos vamos a bendecir, aleluya, como dice la joven, aleluya, santos. Aleluya, santos, el Señor, cuando el profeta llega en la casa de la sierva, en la viuda, nada más le queda un poquito de comida. Aleluya, santos, el Señor. Tal enemigo de él le decía, aleluya, ya no te queda nada. Wow. Así prepárate a muerte, porque ya te vas a morir, aleluya, santos, el Señor. Ahí que Cristo llega en tu vida, te dice, mira, hija mía, ahora que tú empiezas, aleluya, santos, el Señor. Señor, ahora que tú vas a afluir, cuando el amigo te dice, ya no hay ministerio, cuando el enemigo te dice, ya todo se acabó, cuando el enemigo te dice, mira, tu matrimonio se abarazó, ya no hay solución. El Señor te dice, ahora que va a empezar con el santo ser el Señor. Mi alma, mi amor a Dios. Así es, gloria al Señor, aleluya. Mucha gente a veces menosprece lo que el Señor ha puesto en sus manos, pero eso que tú menosprecies es lo que Dios va a usar para exaltar. Amén, aleluya. Para levantar, para restaurar. Yo quiero que en esta misma comunión, sierva, usted le dé una oración, amén, por la audiencia que necesita. Hay muchas personas, gloria a Dios, aleluya, que no han ido a poner su problema a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Hay personas que han menospreciado lo que tienen, pero yo quiero que usted le dé esa oración, amén, en el nombre de Jesús, para que haya un levantamiento espiritual. Amén, gloria a Dios. Padre celestial, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Espíritu Santo de Dios. Oh Padre, vengo de ti en este momento una vez más, Señor, te estoy cramando. Por cara a mujeres, por cara a hombres de Dios, por cara a vida, Señor, por cara a almas, Padre, la gloria. Porque dice tu palabra, las almas te pertenecen, Rey de gloria. Mira acá a las personas que se encuentran en momentos difíciles. Mira acá a las personas que se sienten débiles, Rey de gloria. Mira acá a las personas, Dios, que no encuentran la salida, Dios. Te pido fortalecer, Espíritu Santo, en la gloria. Te pido cobertura, Rey de gloria. Te pido que renova su fuerza, Rey de gloria. Padre, te pido en el nombre de Jesús, por el poder, es tu palabra, Dios. Porque tú dices en tu palabra, ningún alma forjada prosperará contra tu pueblo. Te presento, Señor, a tu pueblo en tus manos, Señor. Oh, Padre, envía a tus ángeles, Dios, para estar ministrando, Dios, para estar levantándose a los caídos, Señor. Aleluya. Tú conoces cada corazón de Dios. Tú conoces cada necesidad para la gloria. Mira tu palabra, Dios, que ha sido predicado, Señor. Sabemos que tu palabra no ha caído en vasijos, Rey de gloria. Oh, Padre, Rey de gloria, sigue obrando en nuestra vida, Señor. Sigue bendiciendo, caravidas, Rey de gloria. Aleluya. En el nombre de Jesús, por el poder, es tu palabra, Rey de gloria. Te damos las gracias y las obras, Señor. Amén y amén. Amén, aleluya. Poderosa, poderosa palabra, poderosa oración. Aleluya. La que ha traído esta sierva del Señor, aleluya. Yo te pido, por favor, que esta palabra la tesore, que la guardes para ti, gloria al Señor. Y sobre todo, que la pongas por obra. Amén, gloria al Señor, aleluya. Suscríbete a tu canal también de Excelencia Cristiana, tu canal de Mujer Posicionada. Gloria al Señor, aleluya. Y no olvides de darle like y activar la campanita para que siempre te lleguen las notificaciones de estos canales. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques y también... Tu amiga y hermana Clarlyn Santana. Tu amiga Milo Villose. Dios te bendiga, Dios te guarde y shalom. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.